El cuadro atentico nacional sigue aumentando su crisis en la Liga Postobón. El club Verdo Lagas se lo ha derrotado el Atanasio por el Deportivo Pasto y esto hizo acrecentar cada vez más el mal momento futbolístico que vio el plantel. Magneli Torres expresó que el equipo sigue el mensaje del técnico y que no hay divisiones internas. Hay que saber que si desde el principio se marcó un punto muy alto era porque el mensaje era claro. Ahora siempre se escucha obviamente que los jugadores es el respaldo del técnico y se debe demostrar en la cancha. Además el capitán Verdo Lagas recalcó que el único partido que les han ganado por fútbol y por la parte física ha sido el partido contra Pasto. Yo no veo a Nacional peloteando, hay veces la tribuna se desespera, grita y todo y el equipo sigue intentando lo que quiera hacer dentro del terreno de huevo. Posteriormente Torres señaló que el hecho de que los primeros partidos los hubieran ganado por goleada no quería decir que ellos no tendían al técnico. El cuadro verde de la capitán de la montaña completó seis fechas sin ganar en la Liga Postobón. La última victoria la consiguió de calidad de visitante frente a Millonarios en la cuarta jornada. Además en la tabla de posiciones se ubicó en la casilla 14 con 10 puntos.